no sabía que se acuerdan los primeros edificios en chicago cual parte de abajo ese que parece como un pepino que el parqueadero no lo creó un parqueadero es un edificio tienen un parqueadero abajo en la misma torre pero arriba con puro apartamento yo pensaba que era parqueadero completo ignorante yo cuantos años que tengo aquí o pico señora y frío aunque te no lo crean hay mucho frío todavía estamos en la ciudad de chicago pero venimos a grabarle como una continuación diría yo de los pasados de la de los estragos que causó el polar vortex aquí en la ciudad y algo verdaderamente sorprendente nada más nada más miren para allá y porque se está rompiendo porque el irresponsable de víctor ayer no quiso venir a completa pero como hay gente tirando basura y se maman se maman tú crees que en el país mío nada más también hay cochino pero ven acá veamos al centro mira qué lindo loco para tomar fotos aquí wow entonces la esa no sé si se nota como una línea en el medio pero eso no está supuesto atarrote porque por aquí pasan barcos por eso que se levantan esos puentes el que dice la laseo este también este también y cuando pasan pues van rompiendo pero si si hubiese tal vez hubiésemos venido pasa que el responsable de victor ayer no hubiésemos venido hubiésemos conseguido la capa la capa completa que más frío que en la antártida que siberia si no ve que hay en río acarigua se pone así con 24 y congelado ya que dicen y en monterrey también y que aquí está más frío cuando papá mire todo su hielo hay loco pero hay parte que yo creo que tú puedes caminar de lo dura que está si yo creo que mira ese ese de ahí se ve como que se puede caminar ha partido el hielo mira no sé si se ve en la cámara pero aunque está partido el hielo ya está congelado otra vez tiene otra capa de todo eso está congelado esas son capas más gruesas más gruesas que se hicieron pero me da miedo como vibra este cosa vamos a bajar un poquito más para que la gente vea de ser 2 2 2 2 2 2 hay gente que bajaba y lo que tiene su botica anti resbalante yo 2 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 9 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 15 15 15 15 15 hasta donde yo bajo no te bajaron esos pantalones a ver si te va bueno 911 papá al 911 ay dios mira mira ahí se resbalará es que yo lo quiero ver mira 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 me metí en el agua le metí en la pata? si era marica y eso porque ya calentó es porque mira congelada está la salida bueno señor ahí está el río ultra congelado si te le gustó el vídeo de like para nosotros seguir haciendo porque el otro nos motivó a mí me motivó mucho el apoyo que le dieron al otro vídeo lo que vio que el tema de lo del frío aunque parezca increíble es real como está congelado mira eso lo que yo quisiera gabriel porque tú no sabemos que yo para que estemos el pie porque yo soy muy salado entonces yo voy a ir a romper el hielo me voy para hipotermia te da y pendejo que me va a dar ay dios mío señores así está el río tuve el light ring que está ahí congelado podemos subir por allá no porque con de marico caminamos toda la calle no es por dónde que es el carro frente a eso ya no así vamos a subir por aquí y nosotros caminamos la calle está aquí tú estás seguro creo que el carro donde está el carro el carro